va ya listo entonces este no lo último que dijimos fue un espacio es contractil no nos voy a poner la definición acá este creo que era así este sea x un espacio topológico y entonces decimos que ese es contractil decimos que x es contractil así que si la identidad es homotópica a una función constante mejor aquí debemos decir y x 0 entonces tenemos la función constante x 0 y entonces haga la definición no a ver este vamos a hablar un poquito de este porque acuérdense que lo que queríamos hacer era ver cuál era la clase de homotopía del espacio que tiene solo un punto no ya habíamos dicho que los reales estaban ahí y que bueno debería debe de haber más cosas y estos eran buenos candidatos para estar en esa clase no ok este esto de que la identidad sea homotópica una constante pues lo voy a poner así este voy a tratar de hacer un dibujo acá este para hacer algunas observaciones este por acá está x no para que hasta el intervalo 01 este es el producto aquí está la h y pues por acá anda x no por supuesto aquí debía haber pintado algo como gordito pero no lo quiero pintar así nada más para tener una idea pictórica este está h es la homotopía que conecta a la identidad con el link con la constante 0 no entonces aquí abajo vale la identidad lo va a poner así aquí abajo vale la identidad y aquí abajo vale la identidad y este que la identidad se denota así y acá arriba vale la constante 0 no la constante x 0 perdón ok bueno entonces este bueno a ver voy a decir un par de cosas la primera observación que hicimos ayer a ver observaciones según yo triviales la primera era que este si x es contractil es contractil este entonces x x es con nexo por trayectorias no con nexo por trayectorias y entonces este pues eso está chido por trayectorias ok y este ya no voy a decir mucho al respecto este habíamos dicho que si uno se fijaba por ejemplo bueno aquí por aquí anda el punto x 0 que si uno se fijaba en un p que ande por acá este y lo puede pensar acá el p y entonces dice se fija 1 en la función restringida a esta rebanada es decir me fijo en el p cruce el 0 1 y este y restrinjo la h a esa a esa rebanada y eso lo que me va a dar es una función que sale de este pero pues en verdad dije que la podía pensar como del 0 1 a x en que en 0 vale en 0 vale este punto y en 1 vale el x 0 y entonces eso en realidad pues es una trayectoria en el espacio x no entonces si no tiene ninguna pregunta digo eso que eso sí el 2 que quiero notar que también es como fácil a ver lo voy a decir rápidamente este si la identidad en x es homotópica a una constante x 0 y el espacio es y el espacio ay bueno no sé cómo escribir esto la verdad pero lo mejor lo voy a decir así porque me gusta más este mejor lo voy a decir así si x es contractil entonces este es contractil hacia cualquier punto cualquier punto o cualquier constante voy a ponerlo así constante y también voy a hacer solo un dibujito para eso este lo que estoy tratando de decir ahí es que fíjense que aquí hay un punto x 0 para la definición que podría parecer especial no sea todo se puede empujar hacia x 0 pero lo que estoy diciendo aquí es que no es especial lo puedes hacer para cualquiera para el que se te antoje o sea si tienes uno favorito pues ese lo haces para ese o si quieres hacerlo para otro lo puedes hacer para otro no y la observación es más o menos fácil porque uno dice a ver yo me lo imagino más o menos así fíjense a ver si lo a ver si lo logro decir no este por aquí está x y entonces esta homotopía la h lo que hace es por acá está el x 0 no y entonces no sé si lo vean pero lo que hace esa homotopía más o menos es lo siguiente si uno agarra el punto p y ese punto p lo va a ir empujando hacia el x 0 este conforme pasa el tiempo pues empiezas en la identidad lo vas a ir empujando hacia el x 0 por cuando pasa el tiempo de hecho fíjense que esta línea este esta línea verde es un arco no y su imagen va a ser una trayectoria entonces acá como que lo vas empujando con el tiempo hacia este no si o si más o menos entiende lo que hace o sea si no más te fijas en ese arco verde con el tiempo se va moviendo para llegar ahí no entonces ah pues fíjate que que pues eso lo puedes hacer para lo puedes pensar como que el espacio es una especie de estrellita no no sé cómo decirlo o sea que tiene arcos y tú vas a ir empujando todo el espacio hacia allá no de hecho si tú estuviéramos en clases en línea les hubiera hecho una animación diciendo ah pues cuando se mueve cuando se mueve el tiempo este espacio se va como haciendo más chiquito más chiquito hasta que llega a este punto por supuesto es una idea medio simple pero así es como a mí me gusta pensar a las trayectorias digo perdón a las contracciones y entonces dice ah pues bueno ya no dice pues lo pude mover al x 0 pero fíjate que el espacio es este es este cómo se llama ese es el movimiento de la h no pero el espacio es o sea lo amarillo lo perdón lo verde representa como el movimiento de la h pero el espacio es conexo por trayectorias entonces tú dices ah fíjate que aquella la h acaba todo acaba en el x 0 entonces si yo me quiero mover a otro no sé tómate otro por acá cómo le llamaré a este x pues qué haces dices primero hago eso verde y ya que tengo todo en el x 0 pues lo mando para allá ¿no? o sea y bueno voy a definir la h bueno no la h la g para ver esto que estoy diciendo aquí pues uno tendría que definir una g que vaya de x cruz el 0 1 a ¿a quién? a x ¿no? bueno uno empezaría diciendo tómate cualquier punto en x el que tú quieras ¿no? yo sé que había una contracción hacia el x 0 que la estoy llamando h ¿no? esta h que iba hasta el x 0 entonces pues define una nueva que valga pues lo que acabo de tratar de explicar en el dibujo ¿no? o sea entre entre 0 y 1 medio hago lo que hacía la h ¿no? entre 0 y el 1 medio hago lo que hacía la h ¿no? 0 menor igual que t menor igual que 1 y luego me tomo una trayectoria alfa entre x 0 y x y aquí pongo lo que pues que en el entre 1 medio y 1 haga lo que hace alfa ¿no? y esta h digo perdón esta g es una nueva homotopía que conecta la identidad con la constante x ahora ¿no? ¿si? y entonces bueno lo que estoy tratando de decir es que si es contractil tú lo puedes contraer hacia cualquier punto ¿no? el que tú quieras ¿si? este bueno a ver este nada más para que lo hagan de tarea porque si me interesa que lo hagan este de por acá por acá les voy a dejar una tarea moral este de hecho este pues su primer ejercicio de tarea es que vean que este espacio es contractil el cual ahorita digo ¿no? tarea este este espacio o sea la bola de radio 1 creo que habíamos dicho centrada en 0 este este en R2 por supuesto con cerradura ese espacio es contractil y no solo es no solo es contractil bueno de hecho sí es contractil pero de hecho la que a uno se le ocurre luego luego creo es ese dibujo que está ahí ¿no? o sea agarrarse el 0 y tratar de empujar todo hacia el centro hacia el centro de la bola ¿no? sí o no ahí se les queda de tarea decirme quién es esa función o sea cuando digo de tarea significa que sí se ve ¿no? cuál es la función pero cuando digo se les queda de tareas que me den la fórmula específica ¿no? que me den la fórmula que me digan por qué es continua por qué empieza en la identidad y por qué termina en el origen si está bien o no por cierto pues ya regresando un poco a nuestro problema original ya les da un poco de ayuda ¿no? esto este espacio es contractil es lo que van a hacer de tarea y el otro con el que lo querían comparar ¿se acuerdan del otro? entonces la pregunta es para ustedes es ¿y este es contractil o no? ya se podrían preguntar ¿no? si es contractil o no por supuesto vamos a llegar al final a decir que no es contractil pero este pues ahí ve ahí o sea es un buen ejercicio que piensen por qué este espacio no es contractil ¿no? o cómo le harían ustedes para probar que este espacio no es contractil bueno uno trata de contraerlo y se va a dar cuenta fácilmente que no se puede pero probarlo ya es otra cosa ¿no? este pero bueno entonces esa es una primera tarea y entonces para seguir esto este entonces vamos a caracterizar a los espacios contractiles ¿no? este primero con la esperanza de este pues de que estos sean exactamente la clase del espacio la clase de homotopía del espacio de un solo punto ¿no? entonces ahí les da una caracterización de los espacios contractiles a ver ahí está el siguiente teorema este ¿x es contractil? sí sí solo sí ay a ver si lo lo voy a escribir bien para todo t espacio topológico y para cada par de funciones continuas que salen de t y entran en x estas continuas creo continuas este se tiene que que son homotópicas se tiene que se tiene que F es homotópica ¿no? entonces pues esa es una caracterización ahí va la prueba este pues es un sí solo sí ¿no? ¿cuál será la fácil? este pues no sé cuál es la fácil voy a empezar con la ida porque así empecé mis notas y entonces dices pues el espacio es contractil ¿no? entonces yo tengo que ver que si me tomo cualquier espacio topológico y cualesquiera dos funciones continuas este esas son homotópicas ¿no? entonces pues uno empezaría diciendo pues toma t espacio topológico y f y g funciones de t a x continuas ¿no? toma esas continuas y entonces nada más hay que hacer las siguientes observaciones a ver si lo puedo hacer f f f f se puede escribir como primero f y luego la identidad en x ¿no? sí o no? o sea o sea esto nada más es una payasada ¿no? porque dices pues f va de t a x y si lo sigo con la identidad pues la identidad no hace nada y pues eso es eso en realidad es f ¿no? son exactamente la misma función y entonces dices ah pero fíjate que la identidad bueno el espacio es contractil ¿no? entonces por definición de contractil la identidad es homotópica a una constante ¿no? entonces dices ah pues la identidad es homotópica a una constante y recuerden ustedes que la homotopía se preserva con la composición pues yo puedo poner aquí la constante la que es homotópica la identidad y luego poner la eje ¿no? ¿sí? este y entonces lo voy a dejar ahí y le voy a decir ah pero la g también es lo mismo que la identidad en x seguida de g que es la constante otra vez eso es homotópico a la constante x cero seguida de g y entonces yo les haría la siguiente pregunta ¿y estas dos funciones quienes son? de hecho fíjense que pues cuando uno aplica f va a caer a este a x y luego aplicas la constante pues esa es la función que sale de t a ver lo voy a escribir así estas dos de aquí son la función que sale de t entra sale de t entra x y termina en x ¿no? ¿sí? f quién sabe qué haga pero la constante lo manda todo al x cero ¿no? ¿sí o no? y lo mismo pasa acá ¿no? g quién sabe qué haga pero este lo manda estas son las mismas ¿no? son la misma función y entonces si son la misma función pues son homotópicas bueno es homotópica esta esta y entonces pues esta es homotópica esta y ya caben ¿no? ¿sí o no jóvenes? y esa es la prueba de la ida y el regreso debe ser más fácil lo voy a poner por acá el regreso debe ser más fácil porque dices se cumple esta propiedad para cualquier espacio topológico pues ya caben ¿no? porque entonces en eso dices ah pues si yo quiero probar que x es contractil pues toma la identidad en x que es una función bueno perdón toma t igual a x primero dice para cualquier espacio topológico pues es x toma la identidad como f y toma la constante x cero como g ¿no? y entonces dices pues pues ya acabaste ¿no? porque la hipótesis me dice que cualesquiera dos funciones que salen de x en x que salen de t y entran en x son este homotópicas y ya era una payasada y entonces ahora si dices ah bueno pues este entonces con esto ya deberíamos de ser capaces de probar que este ay como lo escribí aquí mejor lo voy a copiar entonces me lo escribí aquí x es contractil sí y solo sí sí y solo sí sí y solo sí este x es homotópicamente equivalente al espacio ahí lo voy a escribir así porque porque me conviene este x es homotópicamente equivalente a un espacio a un espacio de ¿cómo se escribe eso? un espacio de un solo punto le puse yo así de un solo punto este ¿por qué cierto eso jóvenes? bueno pues hay que hacer la prueba ¿no? ¿cuál es látex sea más fácil? pues quién sabe entonces vamos a hacer la ida ¿no? este yo sé que el espacio es contractil ¿no? ajá, 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 ajá bueno pues a ver vamos vamos viendo ¿no? este ajá, 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 ajá eso quiere decir que la identidad en x es homotópicamente equivalente a un espacio de un solo, digo perdón a una confesión constante ¿no? y entonces yo voy a definir y igual al espacio que tiene solo el punto x cero y entonces voy a hacer lo que ya habíamos hecho antes creo ¿no? habíamos dicho este pues tómate la función bueno hay que ya no sé cómo llamarlas este pues va a haber una función que va a ir de x a y que va a ser pues este va a ser pues aquí solo hay uno ¿no? la constante x cero ¿sí o no? y luego dices y de y a x pues te tomas la inclusión ¿no? otra vez y entonces dices ay ya no me acuerdo cómo era el argumento dices la cuando ah quieres ver que son homotópicamente equivalentes tienes que componer una con la otra ¿no? entonces la constante ay chin esta como que debería ser otra constante ¿no? la voy a poner así porque porque esta es la que va de x en en x ¿no? y esta va de x en y pero bueno no sé si hay alguna diferencia entonces las compones ¿no? dices la constante x cero la compongo con y y esa es una función que va de x en x ¿y quién es? de x es va de x a y x cero ¿no? y luego es la inclusión pues esta es la constante x cero ¿no? la que va de x en x es la constante x cero ¿no? es oye no sé es x me voy al punto y luego el punto lo incluye en x esa es la constante x cero ¿no? que yo ya sabía que era homotópica a la identidad ¿no? eso está bien entonces ¿y quién es la otra? ¿no? la otra es y seguida de k de x cero ah pues exactamente lo mismo que ya habíamos hecho ¿no? porque esta sale de y y entra y y de hecho esta es la identidad ¿no? la identidad en y c o no? y entonces pues dices ah pues ya tienes que estas dos esta es una equivalencia homotópica entre x y y ¿no? y eso acaba la prueba de la ida y el regreso jóvenes a ver si nos cabe aquí el regreso ahora estamos suponiendo que x es homotópicamente equivalente a un espacio de un solo punto ¿no? y queremos ver que es contractil ¿cómo le hacemos? pues supongo que lo que uno hace es este las composiciones pues no sé a ver voy a ponerla aquí este x es homotópicamente equivalente a un espacio de un punto entonces dices pues aquí tomate un espacio de un punto y entonces aquí tienes una función de ida y una de regreso ¿no? de tal manera que este primero f y después g es homotópico a la identidad en x y g y después f es homotópico a la identidad en el espacio de un solo punto es que no sé qué me dijeron me dijeron que compusiera algo pero no sé qué quiero quieren que componga aplicar f ah sí aplicar f y luego g aplicar f y luego g sí ¿no? a ver que fijamos quién es aplicar f y luego g ¿no? aplicar f es mandar al espacio de un solo punto y luego aplicar g es encajar esto ¿no? o sea de hecho este es la constante de f digo perdón la constante de g estrellita ¿no? ¿sí o no? y entonces puse esta ya acabo de probar que la identidad es homotópica a una constante y eso es la definición de ser contractil ¿verdad? ¿sí o no? y entonces ¿para qué queríamos esto? ¿lo usamos? creo que no ¿verdad? pero bueno a lo mejor lo vamos a dar después pero entonces fíjense que lo que ya está aquí no es lo que queríamos ¿no? todos los espacios contractiles son están en la misma clase de equivalencia que el espacio de un solo punto ¿no? y de hecho aquí está caracterizada la clase de equivalencia del espacio de un solo punto ¿no? y bueno entonces los espacios contractiles son chidos y si hay muchos ¿eh? o sea uno puede decir bueno ¿y cuántos hay? hay un montón de hecho te les queda de tarea pensar en espacios contractiles este hay muchísimos este pero bueno ya no creo que no voy a decir nada porque creo que lo que quiero decir se los dejé en su tarea pero bueno este entonces este esto pues acaba con esa caracterización y entonces fíjense que lo que estamos haciendo un poco un poco es fíjense que ya llevamos bueno a ver voy a tratar de decirles cuál es la filosofía ¿eh? este la filosofía es que en la clase de homotopía pues hay muchas cosas pero estamos tratando de fijarnos en representantes que sean fáciles ¿no? entonces este es como pues en esta clase de homotopía que es la homotopía de los números reales pues que es la clase de los números reales te tomas como un representante facilón ¿no? el x pero en el espacio de un solo punto pues y entonces como que nos gustaría tener representantes facilitos facilitos y tener como un invariante de eso vamos a hablar que diga pues si dos cosas están en el mismo grupo de homotopía tienen que tener esta cosa igual ¿no? ese invariante que ando buscando se ando buscando un invariante en toda la clase ¿no? y entonces en lugar de calcular el invariante a cosas complicadas porque yo diría pues calcúlale el invariante a los reales ¿no? pues ese está bien feo mejor calculáselo a un un representante chiquito de la clase no sé si me explico o sea uno fácil ¿no? y si todos en la clase tienen el mismo invariante entonces pues me conviene más calcularlo acá ¿no? a ver voy a decir un poco de que estoy hablando este este monito ya dijimos que no es simplemente conexo con eso de los lazos y la verdad pero este como que es más complicado que uno que está en su misma clase que es la circunferencia o sea la circunferencia es como el espacio más fácil que no es simplemente conexo entonces en lugar de calcular el invariante a este pues mejor se lo calculo al al ¿cómo se llama? al espacio chiquito ¿no? entonces para allá va la va a parecer un poco raro que me voy a cambiar como de tema pero para allá va la discusión o sea la discusión va como como encuentro cosas en la misma clase que sean más agradables pues o más fáciles de trabajar ¿no? y entonces para eso uno necesita empezar con el la con el concepto de que es un retracto y supongo que en sus cursos de topología uno ya les han seguro les han definido esto ¿no? a ver este entonces pongo aquí definición ¿no? otra vez tenemos un espacio topológico x espacio topológico y y aquí tenemos r una función que va de x en x ¿no? y entonces decimos que r es una retracción ay ¿cómo se escribirá eso? retracción si cuando yo agarro r y la compongo con r me vuelve a dar r ¿no? creo que es así si yo agarro r y la compongo con r me vuelve a dar r si te hablaron de retracciones o no es que ayer me dijiste que tú tomaste otro curso de topología si te hablaron de retracciones o no claro que sí de hecho a ver aquí debe de haber una proposición más o menos fácil este que dice que a lo mejor lo vieron así que si r es una retracción entonces cuando tú restringes r a la imagen de r eso es una función que va de r de x a r de x por supuesto y es la identidad ¿no? esta es ay ¿cómo se dice eso? r restringido a r de x es la identidad en r de x ¿no? creo que así se escribe entonces de hecho a ver aquí quiero hacer primero una aclaración hablando de esta cosa en realidad la r va de x en x ¿eh? pero a veces me va a convenir pensarla de x a r de x ¿no? porque pues porque así me va a convenir ahorita van a ver por qué este y de hecho claro que si les hablamos de retracciones en su curso de hecho les probaron probar que la imagen de una retracción era de un p2 era cerrado o algo así pero bueno a ver de hecho el concepto que a mí me interesa es el siguiente decimos que a contenido en x es un retracto de x si existe por supuesto r retracción de tal forma que a pues es la imagen de la retracción ¿se entiende? o no jóvenes por cierto probamos este teorema o ya o se los dejamos de tarea para que se acuerden que si vieron retracciones ¿qué? pena que ya lo han visto ¿no? ahí se los dejo de tarea para que lo piensen este pero bueno entonces un retracto es un bueno es la imagen de una retracción ¿no? y si se fijan es como a ver lo voy a poner aquí en un dibujito este acá en este pizarrón o sea yo tengo como pues por ahí x tengo adentro una y fíjense que la retracción bueno y este si este es un retracto entonces es la imagen de alguna retracción ¿no? y entonces uno se pregunta ay ¿cómo es la función? ¿no? la función r y entonces dices ah pues fíjate que lo que está diciendo esa definición es que yo puedo mandar por cierto nunca dije es una función continua este si r es una retracción entonces ah ya creo que con eso queda todo ¿no? yo puedo mandar continuamente x a sin mover a ¿no? o sea los puntos de aquí los puntos de aquí estos no se mueven o sea se quedan fijos eso es lo que dice la sotarea y todo lo demás de alguna forma lo estás empujando empujando hacia allá ¿no? hacia... así me lo imagino yo pero es una empujada de un solo golpe ¿eh? o sea lo mandas así ¡pum! o sea en un paso ¿si está bien o no? fíjense que esta empujada es distinta a esta empujada ¿no? aquí lo estás haciendo como continuamente con el tiempo ¿no? lo estás mandando a este punto aquí lo estás haciendo de un golpe ¿no? o sea de un solo... en un solo paso estás detrayendo ahora ¿para qué estoy definiendo eso? pues es que resulta que si al... bueno... hacia donde vamos es si este es un... bueno todavía no porque tengo que definir retracto por deformación pero los retractos por deformaciones y los espacios van a estar en la misma clase de homotopía entonces voy a poder cambiar cosas por cosas más fáciles eso... hacia allá voy ¿no? pero primero los retractos porque todavía me faltan los retractos por deformación este... ejemplos de retractos o sea para que me des un retracto me tienes que dar un espacio topológico un conjunto y la retracción ¿no? un subconjunto del espacio y la retracción un cilindro y un círculo un cilindro y un círculo este... no sé a qué te refieres con un cilindro y un círculo o sea el cilindro normal así de... en R3 ese... y... y... o sea el huequito supongo ¿no? o... o relleno es que dijiste círculo ¿no? yo me imagino... sí la pura cáscara ok... va... entonces dices ah pues la retracción pues supongo que ese es X este... este es... este de aquí abajo que debería yo de pintar así como... pues como así ¿no? bueno podría haber pintado el de arriba y supongo que lo estás pensando en R2... en R3 perdón... y entonces te lo estás pensando que vive en R2 o algo así... y entonces podrías tomar la proyección ¿no? este... para... para... de R2 en... de R3 en R2 supongo... la proyección... este... ay no sé... la proyección en R2... este... y... y eso es una función continua porque restringida... esta es una función continua... bueno no sé si el cono lo estabas pensando... digo sé si lo estabas pensando completo... o así nomás un cachito... ese... pero no importa cómo lo estabas pensando... de hecho... si lo piensas así como este dibujo... pues sí... la proyección es una función continua... que deja este fijo... y... y bueno... y todo lo demás va a dar para allá... ese es un ejemplo ¿no? yo pensé que iban a dar unos ejemplos más fáciles... bueno... ejemplo uno... perdón... cualquier espacio y una función constante... ese es el ejemplo clásico de retracto... o sea si uno se agarra un espacio X... lo voy a poner también por aquí... y un punto el que tú quieras... pues te fijas en la función constante P... y eso es una retracción... de hecho ¿no? es una función continua... que bueno... que deja este... ay... es que esta proporción... a lo mejor la debemos de poner mejor... y decir este... una caracterización de las retracciones... pero bueno... no... la voy a dejar así... sí... la función constante es una retracción ¿no? habría que ver que cumple de veras... la definición ¿no? habría que ver que de veras esta cumple la definición... pero... si las cumplen ¿eh? este... de hecho... esto es un sí solo sí... yo creo ¿no? algo es una retracción sí solo sí... este... cuando la restringes así... a su imagen es la identidad... no sé si deberas ponerlo así... mejor si lo voy a poner así... para que podamos decir fácilmente... que estos son retracciones ¿no? sí... nada más para poder decir que son fácilmente... este... sí... bueno ahí lo hacen de tarea... y sí solo sí... este... y bueno... entonces eso es un retracto ¿no? por cierto... estos son fáciles... pero el más fácil... que no me lo dijiste... es... X... con X... y con la identidad ¿no? ese es el más fácil de todos... ¿sí o no? este... bueno... pero estos son muy importantes... de hecho fíjense que estos son muy importantes... los puntos siempre son retractos de las cosas ¿sí? y entonces ya para cambiarnos ahora sí al concepto chido... este... a ver si lo logro... este... ajá... ok... entonces voy a ponerlo por acá... entonces... siguiendo con esas definiciones... este... también decimos... este... decimos... que... A subconjunto de X... es... un... retracto... por deformación... sí... bueno... primero tiene que ser un retracto ¿no? de X... ay... pero no sé cómo escribir eso... si existe... R... retracción... tal que... ay... ¿cómo se dice eso? tal que la imagen de R... es A... o sea... A es un retracto... pero además se cumple... que esta R... es homotópica... a la identidad... en X... es decir... tú empiezas en la identidad... voy a ponerlo aquí... como un cuadrito otra vez... este... tú empiezas en... aquí abajo... bueno... esta que se supone que es X... esta que se supone que es el 01... este... empiezas en la identidad acá abajo... aquí abajo empiezas en la identidad... y... terminas allá arriba... en la retracción ¿no? ok... en la identidad... y aquí arriba terminas en la... retracción ¿no? en R... y entonces fíjense que de hecho... a ver si lo... lo digo... de un... de... más o menos... cuando uno... piensa en las retracciones... piensa que lo va haciendo... que lo hace en un solo paso ¿no? pum... aquí... lo que pasa en los retractos fuertes por deformación... es que empiezas tú en... ay... no creo que no quería llegar a esto... empiezas tú en la identidad... o sea... podrías pensar que estás... así en el... en el blanco... y conforme te vas moviendo en el tiempo... llegas a la retracción ¿no? aquí está bien... te vas moviendo en el tiempo... y llegas a la retracción... no sé si lo vean jóvenes... la diferencia... este... por ejemplo... ya lo borré creo... ah no... acá está ¿verdad? por ejemplo fíjense que este punto... es un retracto ¿no? porque ya habíamos dicho que todos son retractos... y de hecho su tarea les dice... que... pues no solo es un retracto... es un retracto por deformación ¿no? porque puedes irlo... llevando la... hasta ese punto... ahora no sé si vean la... si vean la... a ver... voy a tratar de decir algo... si vean la analogía con los espacios contractiles... de hecho los espacios contractiles... son aquellos... que son... que los puntos... son retractos por deformación ¿no? ¿si o no? que cualquier punto... es un retracto por deformación... así son los espacios contractiles... este... a ver un retracto por deformación... ya dije uno ¿no? los puntos... adentro de los espacios contractiles... son retractos por deformación... los puntos... conocen otros... ¿será que los puntos siempre son... siempre son retractos ¿no? ¿será que siempre son retractos por deformación? a ver... dame un ejemplo... en este parece que no... pero uno que en el que sí puedas probarlo... uno en el que sí pudieras probarlo... ahora ahí te va un ejemplo... que se les va a quedar de tarea ¿va? este... ay no sé si de veras quiero decir todo eso... lo estoy pensando ¿eh? pues sí lo voy a decir mi amor... o sea en realidad lo que te estoy preguntando... es un espacio... que no sea contractil ¿no? y de hecho me podrías hacer trampa... fácilmente ¿eh? ahorita les voy a hacer trampa... les voy a hacer trampa fácilmente... fíjense que los espacios contractiles... son conexos por trayectorias... y entonces dices... ah pues si me tomo uno que no sea conexo por trayectorias... ya acabé ¿no? o sea dices... cualquiera que no sea conexo por trayectorias... pues no puede ser contractil... o sea los puntos no pueden ser... retractos por deformación... ¿sí? todo el mundo... y entonces dices... ah pues... ves así me debiste haber hecho trampa... pero bueno... pero entonces si me hubieras hecho esa trampa... yo te hubiera dicho... ah pues... ahora dame uno... ¿será cierto... que si le pido además... que sea conexo por trayectorias... ¿será que todos los puntos... sí son... retractos por deformación? bueno ya medio... ya medio dije que no ¿no? dije que iba a dar un ejemplo ¿no? entonces voy a dar un ejemplo de un espacio que es conexo por trayectorias... este... que tiene un punto... bueno que no es contractil pues... que no es contractil ¿no? este... a ver si lo logro decir... es fácil ¿eh? todo esto vive en R2 otra vez... y entonces en R2... pues voy a pintar ahí mi R2... y... voy a pintar en rojo... me imagino... el espacio ¿no? entonces otra vez... voy a fijarme aquí en el 00... voy a tomarme... una sucesión armónica... que converja al 0 por arriba... y una que converja por abajo... es decir... me estoy tomando los puntos de la forma... este... ay... de la forma ¿qué? aquí hay muchos ¿no? de la forma... 1 entre... ay... perdón... 0... coma... 1 entre N ¿no? y... por abajo lo mismo... entonces estos son de la forma... este... 0... menos 1 entre N ¿no? nomás por si querían... luego acá me voy a tomar el punto... ah no... acá no... porque le puse el nombre del otro lado... bueno... sí... no importa... acá me voy a tomar el punto... ay... ¿qué punto es este? el 1 0... y de este lado me voy a tomar el menos 1 0 ¿no? ¿sí? pues voy bien... y luego voy a tirar líneas... desde... estos van a ser como vértices... voy a tirar líneas de aquí... a la sucesión armónica para arriba... pum... 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 y entonces en realidad aquí hay una cantidad... numerable de líneas ¿no? o sea... los segmentos que unen este punto... con cada uno de estos puntos... y del otro lado voy a hacer lo mismo... pero con los de abajo ¿no? pum... 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 ya me quedó horrible el dibujo... ni modo... este... y... pues dije que iba a ser con eso por trayectorias... entonces tengo que... también ponerle esa línea... ¿cómo ven? bueno... la primera observación es que el espacio... el espacio es lo rojo ¿eh? o sea... si quieren lo puedo escribir con todo detalle... pero no creo que valga la pena... el espacio es lo rojo... x... este... por supuesto tiene la topología que hereda... de los... del... del plano de R2... con su topología usual... no estoy haciendo nada muy espectacular... y... este... lo primero observación es que es conexo por trayectorias ¿no? pues tómense dos puntos... cuáles... y los que quieras... por ejemplo estos dos ¿no? pues claramente hay una trayectoria que conecta a ese con ese ¿no? y lo pueden hacer por casos... y decir explícitamente cuál es la trayectoria ¿no? si todo el mundo ve que es conexo por trayectorias... este... ¿cuál es el punto sospechoso? el origen es el punto sospechoso ¿no? ahí les va... pongan atención porque eso es en su tarea... esto... esto va a quedarles de tarea... y acuérdense que a su ayudante le encanta preguntar ese ejemplo... este... en... en el examen... ¿listos? este... por supuesto este... es un retrato ¿no? pues es un punto de la función constante... lo que quiero... tratar de argumentar ahorita... es que no es un retracto fuerte... por deformación... ¿si está bien o no? ¿si? entonces uno empieza diciendo... a ver... pues... si yo tengo... ay... ¿dónde está la definición? por aquí tengo que tener una H ¿no? nunca lo dije... pero esta es una H... o sea la H sale de aquí... y entra al espacio X ¿no? tengo que tener esa H... esa H conecta la identidad con R ¿no? entonces en... en el tiempo cero... voy a... empiezo en la identidad... y en el tiempo uno... tengo que acabar con R... ya dijimos que... si el espacio es contractil... tiene que ser contractil a cualquier punto ¿no? entonces yo digo que... sea contractil... a este de acá... bueno... escojan uno... el que ustedes quieran ¿no? que lo tengo que poder contraer a algún lugar ¿no? entonces empiezas con el tiempo... dices... a ver... ¿qué le pasa en el... en el tiempo cero? todos estos monitos... están ahí ¿no? en el tiempo cero... y todos estos monitos... también están ahí... y entonces... conforme pasa el tiempo... suponte que yo lo quiero llevar hasta acá ¿no? ese es el punto al que lo quiero llevar... bueno... no sé... o sea... lo tengo que llevar acá ¿verdad? pero bueno... no sé... entonces dices... empiezo a caminar... no sé... ya no sé qué es lo que quiero decir... creo que... la retracción acá... dije... yo iba a probar que este no era un retracto fuerte por la gente... entonces tengo que terminar aquí ¿no? entonces dices... a ver... este... empiezo a caminar con el... como me dice la... como me dice la H ¿no? la H me dice... pues cuando te vas moviendo... este... yo tengo que llegar aquí... entonces este... fíjense en este... ¿este qué tiene que hacer para llegar aquí? pues tiene que... o sea... acuérdense que la... aquí hay trayectorias ¿no? se siguen trayectorias... la única forma de llegar acá es... irse para acá... llegar a este punto... y luego moverse para allá ¿no? ¿si está bien o no? en algún momento... este mono tiene que pasar por aquí... para poder llegar acá... y lo mismo pasa... con estos ¿no? este mono... tiene que llegar acá... para poder llegar acá... porque es la única forma de pasar... hasta acá... por una trayectoria... ¿si o no? entonces... todos estos... se tienen que ir moviendo hacia allá... entonces en algún momento... todos... o sea... en algún momento todos tienen que andar... bueno... se empiezan a mover para acá ¿no? y todos estos... se empiezan a mover para acá... ¿este qué hace? no... porque hay puntos aquí... muy cercanos ¿no? tan cercanos... como tú quieras a este... ¿y este qué va a hacer? este... pues se tiene que ir moviendo para acá ¿no? ¿si o no? y entonces este... como está cerquita... lo tiene que acompañar... porque acuérdense... que la función es continua... pues este... en teoría... lo tiene que acompañar para acá ¿no? ¿si o no? pero... ¿qué pasa con un punto acá cerquitita? ¿qué le tiene que pasar a la neumotropía? se tiene que ir para allá ¿no? y entonces... ¿este qué hace? pues se tiene que ir para allá... en teoría ¿no? ¿si o no? y entonces en teoría... tiene que... se queda atorado... porque... mientras estos caminan para acá... se lo quieren llevar... para el otro lado... le dicen sus amigos de aquí arriba... vengan... vente conmigo... y sus amigos de aquí abajo... le dicen... vente conmigo... y pues él no se puede... de hecho este punto... está homotópicamente fijo... o sea... cuando hay homotopías... no se va a poder mover... pero bueno... ¿si se ve la idea o no jóvenes? es sólo una idea... hay que demostrarlo... con... épsilon si delta... o sea... quiere decir... tómese una épsilon... bla bla bla... y tómese una delta... bla bla bla... y entonces la continuidad... me dice... que cuando este... se movió para acá... este tenía que estar con él... pero además... el otro se movió para el otro lado... y tenía... este se tenía que haber ido con él... ¿no? ¿si o no? o sea... es un argumento de épsilon si delta... o sea... de la continuidad... y ahí les encargo de tarea... que lo hagan... que lo piensen... y que lo hagan... pero la idea es esa... ¿no? sus amigos se lo quieren llevar para allá... sus otros amigos se lo quieren llevar para el otro lado... y él... pues no puede irse... no puede hacer los dos movimientos al mismo tiempo... entonces se queda atorado ahí... porque... por un lado tiene que jalar para allá... y por el otro lado tiene que jalar para el otro lado... ¿si? y entonces este es un espacio... que es conexo por trayectoria... pero no es contractil... y de hecho eso prueba que los puntos son retractos... en este espacio... ese punto especial... no es un retracto... fuerte por deformación... ¿no? no se puede llevar para allá... ¿si? ¿si o no jóvenes? ¿s? ¿s?